resbalaban por mis mejillas unas amargas lágrimas pensando que ella no me quiere me puse a llorar y en el fondo de mi llanto supe que la amaba tanto mas fui recapacitando me dije no es para tanto si yo se que ella no me quiere que me gano yo con llorar solo unas lagrimillas tontas fueron sin pensar si no quiere amor conmigo yo la tengo que dejar si yo soy quien ha perdido debo de olvidarla ya lagrimillas tontas las que yo llore por este cariño que me imagine lagrimillas tontas las que derramé repentinamente fueron sin querer lagrimillas tontas las que yo llore lagrimillas tontas fueron sin querer si yo se que ella no me quiere que me gano yo con llorar solo unas lagrimillas tontas fueron sin pensar lagrimillas tontas las que se que ella no me gano yo con llorar si no quiere amor conmigo yo la tengo que dejar si yo soy quien ha perdido debo de olvidarla ya si yo soy quien ha perdido debo 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 yo soy quien lo soy quien lo promue yo soy quien lo tomo